Reunión con algunas personas que eligieron el gremio de taxistas, algunos no estuvieron todos los representantes del gremio, se hace la reunión con ellos para tratar unos puntos, entre los puntos que ellos querían eran puntos de información, que se les diera información sobre los procesos administrativos sancionatorios que se llevan a cabo contra el transporte ilegal, el transporte pirata, la ciudad de Ibagué, de parte de la Secretaría de Tránsito se le da la información de que se han aperturado 245 procesos, de los cuales han apelado más de 100 procesos ya, están llegando a Jurídica para segunda instancia y Jurídica ha sacado alrededor de 30 procesos ya sancionatorios en firme. Entonces una reunión informativa donde sí se le está mostrando a este gremio que estamos trabajando y se están haciendo las cosas correctamente. Es una administración que tiene las puertas abiertas al diálogo, las puertas abiertas a explicar lo que se está haciendo y el alcalde es una persona, como se los dijo en la reunión, que él atiende a todos los representantes de taxis y él no desea que este gremio esté dividido sino que quiere sentarse con todos los representantes realmente. En materia de seguridad reconocieron el gran progreso en lo que se ha trabajado de este año, donde los taxistas no han vuelto a ser atracados, donde el circuito cerrado de televisión y las nuevas cámaras han ayudado a que supuestos atracos no han sido como lo han dicho algunos personajes, sino que eran unas falsas denuncias que hicieron unos conductores de unos taxis. Entonces tenemos el tema de los botones de pánico, se le está instalando a los taxistas y esperamos toda la colaboración de las personas para que vayan organizadamente a la instalación de este sistema que es para el bienestar y la seguridad de todos los conductores de taxis del municipio de Ibagué. Gracias. 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 Gracias.